Las cuarentenas ya no resisten mayor análisis. Las cuarentenas no se están cumpliendo. El sistema de cuarentenas no ha dado abasto. Fue la respuesta inmediata de la UDI a la cuarentena total en la región metropolitana anunciada por el gobierno. Una ofensiva que sumó polémica y otro elemento. Porque los gremialistas además analizan rechazar la extensión del estado de excepción, el hecho por el que hoy se habló de la rebelión de la UDI. Si es que no hay cambio significativo a la forma en la cual se enfrenta la pandemia, desde la UDI no vamos a aprobar en forma muy mayoritaria la renovación del estado de excepción constitucional. Este es el momento donde el parlamento tiene mucho que decir. El rol de los partidos políticos es un rol mucho más ciudadano desde el punto de vista a veces de una sola de las dimensiones. A poder discutir lo que va a pasar el 30 de junio es un llamado cierto a hacerlo con altura de mira. Postura UDI que para muchos en su forma no es casual. Ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario. La actual polémica inmediatamente se relacionó con lo ocurrido en la pasada cuenta pública cuando el presidente anunció urgencia al proyecto de matrimonio igualitario. Temas como esto terminan por generar desafección de la UDI con el gobierno. Una desafección que demuestra que la tensión se mantiene tras el primero de junio y aunque en la UDI aseguraron que esta remetida no es una venganza por el anuncio, de hecho es un planteamiento anterior, es evidente que las distancias al interior del oficialismo se han agudizado. Yo no lo relaciono con un momento malo, efectivamente hemos tenido ciertas discrepancias y poca coordinación política. El gobierno tiene que generar un cambio de paradigma en esta materia. Ellos debieron haber conversado más con nosotros. Con nosotros lo levantamos hace un mes y medio y no había sido todavía la cuenta pública del presidente de la República. Entendemos la molestia de algunos partidos sin el estado de excepción. No se pueden poner cuarentenas comunales. Los parlamentarios tienen que decirnos también cuáles son las otras formas que ellos creen en que se puede aplacar la mayor cantidad de contagios. La UDI propone, por ejemplo, que en el transporte público sea obligatorio el uso de las mascarillas KN95. Aseguran además que les hubiese gustado que la moneda hubiese socializado antes la decisión de la cuarentena con los partidos oficialistas. El debate también se tomó la agenda presidencial del sector, donde el candidato de la UDI tomó distancia de su partido. Aquí es lo que manda la autoridad sanitaria. Y si ellos dicen que es la cuarentena, bueno, está bien. Y si ellos dicen que hay que extender el estado de catástrofe, creo que también hay que hacerlo. Pero sí, revisemos las cosas. El toque de queda hay que mantenerlo. Basta ya del toque de queda permanente. Sí al estado de excepción, no al plan paso a paso con estas medidas restrictivas que significan cuarentenas cerradas. Tenemos que buscar otras alternativas e insistir con fuerza en el autocuidado. Quizás, junto con la vacunación, van a ser las únicas fórmulas para que vayamos saliendo de este tremendo drama que ha sido la pandemia. Ponerle condiciones a la renovación del estado de catástrofe es no estar viendo los problemas de fondo que está generando la pandemia. Hoy, millones de niños y sus familias sufren por las suspensiones de clases. Hago un llamado a que nos preocupemos de los temas de fondo. El estado de excepción vence el próximo 30 de junio, por lo que si el gobierno quiere extenderlo por más tiempo, como hoy lo evalúa, deberá recurrir al Congreso, donde no solo parte del oficialismo se ha mostrado en contra, sino también diversos miembros de partidos de oposición.